... Pulso económico que como siempre vamos a iniciar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35, nuestro índice bursátil, 0,27% de avances, 8188,4, ahí se queda el índice general al final de la sesión, con, ahora les leo algunos valores que avanzan, Solaria 7,63 arriba, El Sabadell 5,68 arriba, Endesa 2,23 arriba, y luego están los que hoy han tenido una peor ejecutoria, Laboratorios Grifol se deja en la sesión 3,74, Celnex pierde 3,29, Telefónica pierde 1,83. Y a continuación les voy a destacar algunos de los temas que en esta mesa de análisis económico seguro van a atender nuestros expertos, los mejores que pueden ustedes encontrar a su disposición para que sin moverse de casa o de donde nos vean tengan todos los datos en la mano. En primer lugar tenemos que sacar a comentar los datos del IPC en España, porque, bueno, alguien puede que intente venderlos como un gran éxito porque son aparentemente mejores que los anteriores, aunque en realidad esconden que son iguales que los anteriores, que, en fin, la alimentación está en un índice de crecimiento medio del 15,4% respecto a hace un año, y, pues, la inflación subyacente continúa desde hace tres meses varada en el 6,2%. Eso significa que los precios aparentemente se reducen, pero todo eso depende de la ventilación asistida que el gobierno le da a los precios, aplicando descuentos y rebajas a los combustibles. También hablaremos del Producto Interior Bruto, perdón, de la Eurozona, que confirma la debilidad de las economías euro, 0,2%. Y les presento inmediatamente a nuestros invitados esta tarde, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Javier, encantado de estar una tarde más aquí. ¿Veo a usted que como si la lluvia le reverdeciera? Bueno, es una alegría, porque uno de los gravísimos problemas que tiene la economía española es la falta de agua. Por eso vengo con satisfacción mojado, pero con satisfacción. Encima contento, mojado pero contento. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor empresarial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bienvenido también. Muchas gracias, encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, para los de Valladolid, usted está en verano, ¿no? Esto es una tontería, mira, he venido con un jersey de nada. Un jersey de nada, ¿no? Bien, vamos con la sesión de bolsa hoy. La verdad es que poco ha dado de sí, los bancos en positivo, la mayor parte de ellos y, bueno, pues si acaso comentar, la falta de estímulos durante la sesión. Tal vez lleguen, pero de momento la verdad es que con paz y espera. Bueno, la bolsa está, el IBEX concretamente, está evolucionando, tiene una evolución coyuntural ligeramente mejor de lo previsto. Esto se está produciendo, si te fijas, estamos en 8.200, hace muy poco, estábamos luchando por los 8.000, ¿no? Si te fijas, esto se está produciendo también en la renta fija, digamos que se está viendo un pequeño rebote al calor de lo que yo creo que son unas expectativas de política monetaria ligeramente más laxa. Esto no significa que los bancos centrales vayan a bajar tipos ni a dejar de subirlos, pero sí que está calando en el mercado ese mensaje de que, bueno, cada vez se van a subir menos, las subidas van a ser más predecibles y más distanciadas en el tiempo. Además, los resultados que estamos conociendo, sobre todo la banca hace un par de semanas, siguen mejorando lo que preveía el consenso y, bueno, eso está impulsando el IBEX. Ahora bien, tenemos que advertir de que los fundamentales siguen siendo débiles, en mi opinión. Esto yo creo que es un rebote y no descarto que de aquí a final de año tengamos una vuelta. Pues podría ocurrir, pero en cualquier caso el IBEX sigue siendo barato y, en ese sentido, sigue habiendo muchos valores muy atractivos desde el punto de vista del vínculo con el precio actual, entre el precio actual y la rentabilidad de ese valor. Porque los dividendos están yendo bastante bien, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. En segundo lugar, pues sí que se ha considerado una gran noticia en las bolsas internacionales la reducción de la inflación en Estados Unidos, precisamente por lo que decía don Daniel. Porque efectivamente se va a moderar la subida de tipos y eso ya se está viendo incluso en el bono norteamericano, que está rozando otra vez el 4%, es decir, ha bajado hasta el 4%. Y luego, por otro lado, en España, bueno, pues también ahora lo analizaremos con más detalle y tiene truco, pero el IPC también se considera, no el mejor de la zona euro, pero muy por debajo de la media europea. También es verdad que en economía hay retrasos, pero efectivamente se ha producido una subida no significativa, moderada, pero no terminamos de romper por ahora, a lo mejor nos pusimos de así, el 8.200. Ahora vamos de lleno a por el IPC y esos datos que pueden ser mal interpretados por algún incauto. Octubre cierra, pues más o menos, repicando lo que se dio como dato provisional, 7,3% de inflación. Eso significa una reducción de un 1,6% respecto al dato anterior, pero en realidad, la verdad es que poco nuevo bajo el sol. La subyacente continúa en 6,2, ya es el tercer mes de 6,2 y los precios alimentarios son muy claros, suben más del 15% y la verdad es que uno dice, pues aquí esto, ¿qué pasa? Pues que la respiración asistida de las subvenciones y aplicación de descuentos, 20 céntimos por litro, etcétera, etcétera, mantienen al enfermo con apariencia de normalidad. Pero si le quitan la respiración asistida, el enfermo vuelve a la UCI. Bueno, pues efectivamente, lo importante del IPC es la subyacente, que pone de manifiesto precisamente el núcleo duro de la inflación, aquellos precios que no son muy volátiles. Y en este sentido sigue insistiendo en ese 1,2% y eso incluso puede ser una mala noticia para la negociación colectiva también, porque sirve de referencia más que el IPC. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que efectivamente los productos energéticos han caído, el precio de los productos energéticos. En primer lugar, porque ha bajado la energía, lo hemos comentado aquí, sobre todo el precio del gas, pero también es verdad porque nos hacemos un poco de trampa en el solidario, subvencionando la gasolina, subvencionando el bono transporte, el de Renfe, etcétera, que al final el transporte también cuantifica. Y luego, por otro lado, lo que sí que es peligroso, y eso es lo que la gente está percibiendo absolutamente, es que los alimentos están por las nubes. ¿Y qué alimentos fundamentalmente? Los alimentos frescos. Y lo que se está viendo ya es un efecto de sustitución, que veníamos anticipando y que pone de manifiesto que la gente está sufriendo. Por ejemplo, se consume menos carne de vacuno y más carne de pollo, por ejemplo, y se consume mucho menos pescado fresco y hortalizas y pasan a productos congelados. Y de hecho, hoy mismo salía un informe que ponía de manifiesto que, por ejemplo, ya nos hemos desprendido del marisco. Ha bajado el 18%, ha bajado el pescado un 11%, la demanda, y ha bajado la demanda de frutas y hortalizas un 4%, porque decía que han sido sustituidos básicamente en la alimentación española por productos congelados. Bueno, a mí me vais a dejar extenderme un poquito. Yo llevo defendiendo desde verano que la inflación se iba a estabilizar en torno al 7,5% y es donde está. Y me voy a explicar por qué no está en el 7,2%. Hay un efecto muy importante en la factura eléctrica y es que el INE solo computa el precio regulado, el PVPC, que como sabéis afecta al 40% de los hogares. El otro 60% está en el mercado libre. Ese mercado libre está creciendo porque las renegociaciones de contrato llevan crecimiento de doble dígito y por, no lo olvidemos, el tope al gas, la famosa línea de compensación por real decreto, no sé qué, barra no sé qué. Eso es un incremento de coste que a veces es hasta el 60% de la factura y que no está reflejado en los datos del INE. Con lo cual, yo creo que está en el 7,5-7,6%. En realidad, eso no es un buen dato porque recordemos, el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo es el 2%, es decir, multiplicamos por 3 eso. Y además, en España, que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de compararlo con la Unión Europea, la inflación empezó a crecer antes que en la Unión Europea. Nosotros, a finales del verano pasado, bueno, antes del verano, ya empezamos a ver los primeros síntomas de la inflación y en la Unión Europea no había ni rastro. ¿Eso qué significa? Que tenemos un efecto base a favor. Como empezamos a crecer antes, los precios ahora, aunque siguen creciendo, claro, crecen menos, porque ya han crecido el año pasado. Con lo cual, lo tenemos que tener muy en cuenta. La renta disponible de hogares y la competitividad de las empresas, yo creo que no está mucho mejor en España que en la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa. De aquí a 4, 5 o 6 meses, que es cuando ya la inflación empezó a arrancar en la Unión Europea, y ahí podremos hacer comparaciones reales. Mientras tanto, insisto, el dato de inflación no es positivo, la inflación no cae, como mucho se modera su crecimiento y, sobre todo, no está recogiendo la situación real de los hogares españoles en su factura energética. Además, hay un incremento de costes que se van a trasladar a precios futuros. Es que las nuevas regulaciones del gobierno lo que hacen es incrementar todos los costes. Por ejemplo, volvemos a los alimentos. Que haya que hacer un diario del ganado, de cuál es la actividad diaria de cada res. Eso tiene costes. El poner cámaras de televisión en los mataderos, eso significa costes y, por tanto, más caro la carne, etc. Nuevamente, hay un componente estructural al que también nos hemos referido, vinculados a las normas medioambientales y a todas estas regulaciones, que incrementa los costes y, al final, los precios, lógicamente. A mí sí me gusta comparar, Daniel. Y datos octubre. Contra datos octubre, la realidad es que nosotros tenemos un 7,3% de inflación y Francia tiene un 6,2%, siendo que Francia ha hecho exactamente la misma jugada del descuento de 20 céntimos litro de combustible y una jugada parecida. Ellos no tienen tanto problema con la energía porque la producción de energía es fundamentalmente nuclear y, por lo tanto, no necesitan tanto gas. Y si lo necesitan, lo compran en España, que entonces tampoco pagan lo que tiene que ser. Mire, alguna ventaja tiene que tener esta situación que estamos viviendo. El pasado viernes tenían que haber, en Alemania, decidido ya el cierre definitivo de las centrales nucleares. Era ya la orden de cierre, de programación del cierre definitivo. Vamos a pelar un poco. No lo han ejecutado, efectivamente, para ver qué sucede. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la realidad a medio y largo plazo se impone y la energía nuclear va a volver a demostrar que es la energía más barata. Sobre todo teniendo en cuenta que si se genera en centrales y amortizadas el coste del combustible y de operaciones de mantenimiento es bajísimo. Javier, yo me alegro mucho de que hagas esta comparación. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el inicio de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, tendríamos que haber estado muy por debajo de la media Unión Europea en inflación porque el impacto directo de ese conflicto sobre la economía española es de los más bajos de toda Europa junto con Francia. Teníamos que haber estado siempre más parecidos a los niveles de Francia que han sido muchos más bajos durante todos estos meses que lo que estamos ahora. Sin embargo, efectivamente, regulación, impuestos y, en fin, toda una serie de cargas gubernamentales ha sido lo que ha impulsado la inflación y nos la ha disparado al 10%. No lo olvidemos. Esto nunca ha sido culpa de Putin y culpa de la ruptura de las cadenas de valor solo en sus primeros estadios. Pero hace mucho que no hay ninguna razón exógena, cuando digo exógena, es externa a nuestro gobierno, a la inflación. Y ahora hay dos medidas que están funcionando, solo dos. La primera, bajar el IVA de la luz, por eso la factura de la luz se ha desplomado, y la segunda, bajar el IVA del gas. Esas son las dos medidas clave que sí que están consiguiendo dar la vuelta a la curva. Vamos con el Producto Interior Bruto de la Eurozona. La verdad es que es bastante decepcionante. 0,2% el último dato conocido y que viene a confirmar la debilidad de las economías amparadas por el euro. Pues efectivamente, se está viendo una desaceleración espectacular, que muy probablemente acabe en crecimiento negativo en el cuarto trimestre, pero esa desaceleración espectacular en la Unión Europea, en la Unión Monetaria y en España, que justo han crecido lo mismo respecto al trimestre anterior, el 0,2%, se debe a diferentes razones. Si lo analizamos desde el punto de vista de la producción de la oferta, un hundimiento del sector industrial, que está explicado en gran medida por esos altísimos costes energéticos que hacen que muchas actividades prácticamente tengan que haber cerrado y que hayan perdido competitividad a nivel internacional. En segundo lugar, desde el punto de vista de la demanda, pues evidentemente esas altísimas inflaciones están teniendo un efecto sobre el consumo. Y la subida de tipos de interés sobre la inversión. Por tanto, esos son los factores. Y además, el dato más espectacular es que la Unión Monetaria casi siempre ha tenido superávit en su balanza comercial. Y sin embargo, estos nueve primeros meses ha tenido un déficit espectacular de casi 300.000 millones de euros, un poquito más. ¿Por qué? Porque las exportaciones han crecido muy significativamente, los precios, 18,8%, 1,8 billones, pero las importaciones han crecido 9,7% hasta los 2,1 billones. Por eso, ese déficit de 300.000 millones en los nuevos primeros meses, que se podría situar en 400.000. Que esa no es una buena noticia porque pone en manifiesto nuestra pérdida de competitividad exterior. Sí, el déficit es explicado fundamentalmente por el costo, por la energía, porque estamos importando energía de Estados Unidos, sobre todo mucho más cara. Ahora bien, a mí hay una cosa que me alarma especialmente. España no ha recuperado los niveles de riqueza previos a la crisis. Europa, prácticamente todos los países sí, de hecho hay países como Irlanda, que están un 26% por encima. Y sin embargo, en este trimestre estamos creciendo lo mismo. Cuando recordemos, este es el tercer trimestre, es un trimestre muy impulsado por el turismo, es decir, que nos viene bien, que deberíamos ser campeones de Europa. Viento de popa. Efectivamente. Y además, estamos creciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, muy preocupante. Yo creo que la situación en Europa, sobre todo impulsada por Alemania, y veremos Italia, va de cabeza la recesión técnica en el primer trimestre de 2023. Y yo sigo manteniendo mi escenario base. España también va a entrar en recesión técnica el primer trimestre de 2016. Recordatorio. Recesión técnica son dos trimestres con crecimiento del PIB negativo. ¿Y qué va a ocurrir durante el año que viene? Que aquí parece que hay más debate entre los analistas. Parece que Europa podría no salir de esa recesión y España sí. Con los datos que yo manejo, porque llevamos ya unos cuantos meses con el dato de actividad de la OCDE, por ejemplo, o de IHS Markit, los indicadores adelantados en negativo, yo creo que el año que viene España va a tener una recesión. Recesión moderada. Ahora, ligeramente por debajo del 1%. Hablo del cómputo anual, 2023. Y los precios, como he dicho, se van a mantener en el 7,5%. Pues evidentemente, ese es el escenario que todos los analistas sensatos y documentados estamos previendo. Porque efectivamente, cuando en el año 2020, algunos dijimos en estos mismos estudios que la economía española caería algo más del 10%, nos llamaron obscenos pesimistas. Cosa que en gran medida sigue ocurriendo actualmente. Y desgraciadamente, la economía española no solo se contrajo un 10%, sino un 11,3%, que fue récord prácticamente mundial. Y de ahí lo que decía don Daniel. Que evidentemente somos el país que peor nos hemos recuperado, que no hemos llegado ni a alcanzar los niveles previos a la pandemia. Y ya estamos prácticamente en recesión. Estancamiento en el mejor trimestre del año. Y recesión porque la industria se está comportando muy ineficientemente por los costes energéticos, porque el consumo se ha modelado espectacularmente. Y si no, no hay más que ver la venta en grandes almacenes, pero también la venta minorista, etc. Y luego, por otro lado, lo que estamos viendo también es que la inversión se está deteriorando. No solo por la subida de tipos de interés, sino por las expectativas, por la falta de seguridad jurídica que tiene este país. Tenemos que hablar de algún nombre propio en el IBEX 35. Por ejemplo, Celnex. ¿Por qué? Porque se ha desplomado. Ha llegado a dejarse en bolsa el 6%, unos 1.500 millones de euros en la jornada. Al final ha cerrado un poquito más de 3% abajo. ¿Por qué? Pues porque uno de sus principales socios accionistas, Hutchinson, ha decidido venderse el casi 5% que posee en el capital de Celnex de una manera imprevista, acelerada y a un precio un 7% más barato de como estaba cotizando. Eso ha levantado algunos pánicos y al final, pues ya les digo, Celnex ha perdido 3,29. Yo creo que Celnex ha medido mal los tiempos. Cuando estábamos en 2018-2019, que la situación era de incertidumbre, pero todavía no había dado la vuelta a nada, decíamos, esta es una compañía que se está comportando de forma inteligente porque las compañías de infraestructuras de telecomunicaciones están evolucionando muy bien en los mercados. Y Celnex, acordaos, que era de los que mejor evolución tenían del IBEX. Ahora bien, cuando la curva se empezó a dar la vuelta, vino todo el COVID y sobre todo vino el riesgo financiero, que es de lo que tenemos que seguir hablando, de riesgo financiero. Compañías altamente endeudadas como Celnex, cuyo crecimiento se ha basado fundamentalmente en crecimientos inorgánicos, en adquisiciones de infraestructuras, de telecomunicaciones, de paquetes de infraestructuras, pues digamos que son los primeros en recibir los red flags. Y cuando hay situaciones de falta de liquidez, porque hay que recordar que tenemos a plataformas de criptodivisas quebradas, bancos como Credit Suisse o Deutsche Bank, a ver qué pasa. Es decir, bueno, fondos de pensiones, perdón, que necesitan rescates, en fin, situaciones en las que la liquidez empieza a dar síntomas de estrés, los red flags son los que más sufren y más cuando hay una decisión como esta. Con lo cual, pues bueno, yo creo que Celnex no ha medido bien los tiempos. Además, efectivamente, hay que tener en cuenta varias circunstancias. Una, la remuneración o retribución o margen que se obtiene precisamente por las infraestructuras cada vez es menor de telecomunicaciones. Aquí el margen está en los contenidos y en este sentido está penalizada en los últimos tiempos por esa circunstancia. En segundo lugar, y yo creo que es la fundamental, es que toda esa política de expansión la ha realizado endeudándose, no con recursos propios, esas adquisiciones, y por lo tanto tiene una altísima deuda con un escenario de costes financieros de tipo de dientes más altos y, por tanto, costes financieros elevados. Y luego, a lo mejor, puede haber ahí algún asunto regulatorio, porque se supone que el propietario del 5% de las acciones alguna información tiene y ha salido corriendo, como vulgarmente se dice. Entonces, claro, ha generado pánico, que ha respondido el resto de los accionistas que han podido, evidentemente, pero ha generado pánico porque ha salido corriendo literalmente. Por tanto, algo ahí hay, probablemente adicional, que es un asunto regulatorio. No descartes, Juan, que Hutchinson, que es una compañía asiática, como bien sabes, tenga algún problema financiero y haya necesitado liquidez. Porque te recuerdo que Rusia está en una crisis financiera de primer nivel, derivado del sector de la construcción, y aunque siempre hemos defendido que es un tema doméstico, sus economías colindantes pueden estar sucediendo. Ya, pero eso le ha hecho un daño tremendo a CELNEC. Quiero hablar de la banca, profesor Iranzo. Resulta que hoy la banca se ha apuntado toda casi en bloque al positivo, con subidas, bueno, Sabadell, pero también CaixaBank, también Santander. La banca ha perdido 64.000 inversores en su globalidad, a pesar de las políticas de dividendos, a pesar del atractivo de sus beneficios, a pesar del buen momento que viven. No había sido tan bajo el número de inversores que tienen los bancos españoles desde el año 2020. En primer lugar, yo creo que, aunque ha subido la bolsa, algunos inversores, y sobre todo previamente, hace un mes y pico, se habían retirado bastante de la renta variable porque la renta fija empezaba a ser rentable. Y precisamente los inversores en el sector eléctrico y en el sector bancario suelen ser bastante conservadores. Por tanto, probablemente, esa es la primera razón. En segundo lugar, hombre, es que si hay alguna institución que se vea afectado por el riesgo regulatorio, es la banca, además de las energéticas. Y ese famoso impuesto ilegal, evidentemente, también les ha penalizado. Pero ahora, probablemente, también, esas subidas adicionales no solo se deban, en las que hemos vivido, por ejemplo, hoy, a que la morosidad no está siendo significativa, que los tipos de interés han subido y, por tanto, su margen se beneficia, margen financiero, pero probablemente es que ya se está descontando que ese impuesto no se va a aplicar. ¿Por qué? Hombre, el Banco Central Europeo algo tiene que decir. Hombre, yo creo que el inversor minorista, sobre todo en banca, en los últimos años, aún a pesar de los dividendos, ha perdido mucho dinero, porque la banca se ha desplomado, en general, en España. Con lo cual, es normal que se pierda esa confianza. Hay una cuestión de fondo. La banca lleva muchos años con su beneficio, con su ROE, por debajo de su coste de capital, en su BOC, ¿vale? Pero muchos años sigue estando. Ahora, efectivamente, asumen los tipos. Bueno, puede mejorar un poco sus resultados, pero el riesgo regulatorio que ha comentado Juan está ahí. Los impuestos van a seguir subiendo y, claro, es un sector sin crecimiento. Revisaba los datos hace unas semanas. El margen directo y los beneficios, digamos, antes de provisión, el beneficio bruto, el EBITDA, están en niveles de 2005. De 2005, con lo cual, luego, vale, haces las provisiones, tienes unos resultados extraordinarios o haces no sé qué. Pero el core está en niveles de 2005. Es imposible invertir. Bueno, último tema por hoy. Solaria. Solaria ha ganado un 86% más y eso es gracias a que es capaz de incrementar la producción de energía de sus plantas. Bueno, es que ha aumentado, entre otras cosas, la capacidad. 1,2 megavatios. Básicamente renovables. De tal manera que, efectivamente, ha vendido mucho más. Pero también es verdad que ha aplicado una política de ajuste de costes. Y eso también se ha puesto manifiesto en esos 69,7 millones que va a ganar durante los nueve primeros meses del año, que es significativamente superior, más del 80%, a lo que ganó el año pasado. Daniel, si alguien tiene que ganar... Hoy Solaria, por cierto, 7,63 arriba. Es normal, es normal. Si alguien tiene unas buenas perspectivas por delante en este país, en este minuto, son las renovables. La solar y la eólica. Y Solaria yo creo que es una de las compañías más fiables en el sector, con lo cual lo ha explicado a la perfección. Juan, lo más importante es esa política de reducción de costes que la hace ser más eficiente. Eso es lo más importante. Porque de esa forma puede seguir su expansión sin ser una máquina de quemar caja. Por cierto, hemos hablado aquí largamente, días atrás, de la suerte que han tenido en Sagunto porque va a la fábrica de baterías del grupo Volkswagen. Nos alegramos todos mucho. Finalmente, más o menos, hay un acuerdo sobre las ayudas gubernamentales de la comunidad valenciana. Un acuerdo que no se conoce al 100%. Ya veremos en qué queda. Un acuerdo oneroso, pero nos quedamos el proyecto y nos alegramos. Pero ha sido fundamental la capacidad de generar energía solar que pocos países pueden aportar. Aprovechemos esos detalles para ver si nuestra economía encuentra nuevos resquicios de actividad ya que se nos han ido muchos y que ya no están con nosotros y en el automóvil saben de eso más que en ningún sitio. Y en la comunidad valenciana que Ford ha hecho una reestructuración muy profunda. Claro. En fin, no tenemos tiempo para más. Les agradezco muchísimo a ustedes dos su presencia en el programa y sus opiniones. A ustedes la paciencia e interés que despiertan estos temas, que lo sé. Y por eso les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que es el magma de las noticias de actualidad política. ¡Gracias!